no tiene que tirar antes de caer bajo a cero arriba y va ganando 2 a 0 pero no tiene nada que ver no no puede ser que nos busque eso ahí tenés que agarrar lo rápido hacer rápido la base y agarrar lo quebrada quebrada para atrás esa mira está muerto no tenés que tirar tenés que tirar no puedes picarla ahí sí porque no tocó laro el tiro largo es el tuyo y embocaste 2 ya freddy la verdad metele el cuerpo a la pelota jugador táctico muy bien 2 a 1 no porque toca el aro en posesión de él mientras la garra es posesión de él por eso perdí yo no sabía eso tengo la panza así hace base rápido más vuelo más vuelo un poquito más de vuelo no no tranquilo uy botiquita vino a jugar el básquetbol perdiste vení mañana ¿cómo vamos? 2-0 2-0 freddy perez 2-1 te quiero robar 2-1 tranquilo freddy parado parado no te le muevas porque él va a jugar con tu movimiento oh bien ahí date vuelta date vuelta nomás porque no tocó aro claro mientras no toque aro te das vuelta y embocá muy bien se le fue a él sacás vos rápido freddy ¿por qué la tocó el gabi? porque se le había ido la había tocado él acá la tocó ahí el botiquita de ahí para allá dice estos 4 boludo rompiendo los huevos en la cancha de abajo la técnica la táctica poné el cuerpo delante de la pelota ¿por qué no me dijiste toda esa táctica mi puto? cubrí la pelota amagá por un lado y andáte por el otro bien buenísima ¿sabés lo que te falta vos? mirar el aro nada más después podemos hacer un 2 contra 2 un ganador contra un perdedor bueno, ¿cómo no? ¿contra los casi? hacemos lo que quieran pasa por ahí o no pasa si ya haga base rápido y garronelo rápido un bokeh rápido vos pediste que las tiras te las corten a la mitad, ¿no? no ah, está gruesa como la puta madre empezá ahora te dije, sí el tipo preocupó por el asado de la noche, ¿eh? sí está más aburrido que el 5 a 0 está como el pasa que está está como es el reloj está alto el coso ese no está a 3 dieta más no está regulado si no se hubieran bocado mucho más tiros a mala rama a mala rama a mala rama me cagaron como 6 puntos es vuelo negro así vuelo sí, pero yo pensé lo tuve que hacer no, por eso vos traté de no pensar no, por eso 2-2 informa informa el espetador radiocarbe bomba, de vuelta 3-2 para adelante porque ya le agarro el tiro claro no sé si te diste cuenta pero ya le agarro el punto ahí pero no tan adelante que te gana el pique rápido, rápido date vuelta ya se pasa de fuerza tu ahí, tu ahí no estuvo mal partido emocionante 2-2 no, 3-2 3-2 4-2 casi bueno efectiva en una disyuntiva si lo aprieta para que no tire o si abrile, abrile la mano abrile 5-2 muy bien